Estoy en el piso Estoy en el más macizo Regreso con más fuerza Vuelvo a retoñar Me han dicho si se puede en este mundo Hay que soñar Boleto con retorno Caliente como un torno Todo yo lo quiero Yo con nada me conformo Si se puede Dice el dicho Lo digo de verdad Esto no es solo un capricho En el piso varias veces Pero siempre me levanto Quinto solo aquí Rayendo de su canto Las manos contra el suelo Frente a frente Logro levantarme lentamente Tarde Pero seguro A mi gente no le fallo Te lo juro Te lo juro Las jugadas del destino No las puedo evitar Se porque me busca Y me quiere quitar Agotado Cansado Desvelado Me ha atacado Ya son varias veces Que mi vida ha complicado Estoy en el piso Estoy en el piso Pero algún día me levanto Eso yo lo garantizo Aunque caiga granizo Quinto solo el más macizo Estoy en el piso Estoy en el piso Estoy en el piso Pero algún día me levanto Eso yo lo garantizo Aunque caiga granizo Quinto solo el más macizo Que onda escribe No te aguites loco Eso nunca compa He estado en peores situaciones carnal Me tienen tanto miedo que me tienen amarrado Sentado en una silla con los ojos vendados No quieren que sepa lo que afuera está pasando Todos de mi ausencia se están aprovechando Pero el triunfo existe porque vive la derrota A veces triunfas A veces perderte toca Hoy me toco caer Mas esta batalla La tengo que vencer A la lluvia me parezco Que caigo Me evaporo Y en el cielo te amanezco Hoy justo lo protesto La traición la detesto Aunque vaya perdiendo A mi favorito Yo le apuesto En las buenas En las malas Subidas y bajadas Me siento perdido Pero no derrotado El temor que me levanten Los tiene asustados De levantarme No pierdo la esperanza Me está dando fuerza El sabor a la venganza Estoy en el piso Estoy en el piso Pero algún día me levanto Eso yo lo garantizo Aunque caiga granizo Quinto sol el más macizo Estoy en el piso Estoy en el piso Pero algún día me levanto Eso yo lo garantizo Aunque caiga granizo Quinto sol el más macizo Quinto sol el más Quinto sol el más Quinto sol el más Con un poco más Y después en el piso Me llame un piso Trasgo Quinto sol Gracias por ver el video.